¿Qué significa esto, señor La Voz, para el equipo naranja? Como hay un solo eliminado azul, habrá un solo eliminado naranja. Una sola persona del equipo naranja. Así es. Una sola eliminación. Tenemos a Jorge El Cóndor, tenemos a Ivanova Peralta. Jorge, eres nuevo en combate. Jorge, esta nominación no te ha caído nada bien, por supuesto. Pero se ha visto que te has empeñado muchísimo durante estos días. Más bien, me parece que esta camiseta te ha activado más como combatiente. Sí, siempre lo he dejado todo en la cancha. Nunca mi visión fue venir a ser famoso ni a quererme creer nunca más que nadie. Aquí vine a cumplir mis metas, vine a entregarlo todo en la cancha y a mi equipo. Como siempre, ha sido para mi equipo todo. Mucha suerte. Ivanova, tú ya has estado en combate, ya conoces los juegos. Eres muy fuerte, Ivanova. ¿Cómo te sientes en estos momentos? Sinceramente no sé qué decir y que pase lo que Dios quiera. Todas tenemos una oportunidad aquí. Jorge, si te vas, créeme que vas a tener también el derecho de regresar, como todos lo hemos hecho. Y si me voy yo, creo que igual también habrá otra oportunidad. Y nada, dejé todo aquí el equipo naranja. Voy a ser siempre naranja, jamás dejaré de serlo. Y si me quedo, voy a llegar, quisiera llegar a una final y dar esa victoria y voy a entrenar demasiado a por mi equipo. Y no voy a... Ok. Vamos a ver cuál es la decisión del público. Marina, Dominica. Señor Raboz. La luz que se apaga es el que se va. Estamos preparados. Llegó el momento de conocer quién es la persona que esta noche abandona combate. Domenica y el público así lo quiso. Una persona que abandona esta noche combate es... Son dos naranjas, dos chicos con muchas ganas de continuar, pero el público se ha manifestado. Esta noche se va uno. Muy fuerte, Dominica. Pues el cóndor muy fuerte. Ivanova, ni que se diga, ha luchado hasta el final por el equipo naranja. Y esta primera persona es... Jorge, el cóndor abandona combate. Jorge, el cóndor se va de combate. Y Ivanova permanece. Se va el cóndor, le dice adiós a combate. Ha sido una jornada complicada para todos. Y le decimos muchísimas gracias. Así es, Dominica. Igual las puertas de RTS siempre van a estar abiertas para cada uno de los chicos de combate. Felicidades a los chicos que pudieron salvarse esta noche. Y para el eliminado, para Jorge el cóndor, un fuerte abrazo. Se cierra una puerta, seguramente se abrirá otra. Nosotros nos despedimos. Gracias.